¿Qué tal chavales? Hoy vamos a ver un cambio muy importante que Riot le ha implementado al Smite, ya que mucha gente utilizaba esta mecánica contra determinados campeones, que en este caso es de todos los campeones que pueden crear mascotas, como puede ser la definitiva de Evern, Annie y Jorik. Y es que fijaros que antes, cuando le tirabas el Smite a este tipo de mascotas, hacía 600, 900 y 1200 de daño verdadero, que esto obviamente debilitaba muchísimo a este tipo de campeones que dependen de las mascotas. Pues bien, fijaros que acaba de hacer Riot en el parche que estamos actualmente. Y es que el daño del Smite contra las mascotas pasa de hacer entre 600 y 1200 de daño verdadero, a quedarse simplemente entre 20 y como máximo 160 de daño. Que la verdad es que me parece un chiste tal como lo han dejado. No han eliminado por completo esta mecánica, pero es como si lo hubieran hecho realmente, ya que quitarle como mucho 160 de vida a algo que tiene más de 3000 pues es un chiste. Riot por lo que comenta aquí, han reducido tanto el daño al Smite, porque ese tipo de campeones como Evern dependen mucho de las mascotas, y estos deberían de resistir lo suficiente para tener utilidad. Y bueno, por lo que comentan, eliminar de esta forma la definitiva de ese tipo de campeones es bastante injusto. Además, lidiar sin problema alguno con los invocadores es una característica que los junglas no necesitan. Así que bueno, a partir de ahora el Smite interactuará con las mascotas del mismo modo que lo hace con los campeones. Es decir, les va a quitar muy poquita vida que realmente les va a hacer cosquillas, y al mejorarlo solamente los ralentizará. Y os voy a comentar otro cambio que le han hecho aquí al Smite. Novedad, 20% de ralentización durante 2 segundos. Este se desbloquea al mejorar por segunda vez el Smite primigenio. Ya no ocurrirá cuando mejores por primera vez el Smite desatado. Y esto es todo gente, un saludo.